La prueba de Jade Cuando llegué a la subdividida casa donde lo mismo podía encontrar el falso reloj de postan los días de recibo del ajedrecista Kempelen o el perico de porcelana de Sajonia favorito de María Antonieta. Estaba allí también en su caja de peluche negro y de algodón envuelto en tafetán blanco la pequeña diosa de Jade con un gran ramo que pasaba de una mano a la otra más fría. La ascendía hasta la luz, era el antiguo rayo de la luna cristalizado, el gracioso bastón con el que los emperadores chinos juraban el trono y dividían el bastón en dos partes y la sucesión milenaria seguía subdividiendo y siempre quedaba el Jade para jurar, para dividir en dos partes, para el yin y para el yang. Pero el probador, paseante de los metales y las jarras, me dijo con su cara rápida de conejo color caramelo, apóyela en la mejilla, el Jade siempre frío. Sentí que el Jade era el interruptor, el interpuesto entre el pascalino entre Deux, el que suspende la afluencia claroscura, la espada para la luminosidad espejeante, la sílaba detenida entre el río que impulsa y el espejo que detiene. Da prueba de su validez por el frío el sueño para el conejo húmedo. Todas las joyas en la lámina del escudo, en la mañana el conejo oscilando sus bigotes sobre una mazorca de maíz. ¡Qué comienzos, qué oros, qué trifolias! El conejo, la reina del Jade, el frío que interrumpe. Pero el Jade es también un carbunclo entre el río y el espejo, una prisión del agua donde despereza el pájaro hoguera deshaciendo el fuego en gotas. Las gotas como peras, inmensas máscaras a las que el fuego les dictó las escamas de su soberanía. Las máscaras hechas realezas por las entrañas que les enseñaron como el caracol a extraer el color de la tierra. Y la frialdad del Jade sobre las mejillas para proclamar su realeza, su peso verdadero, su huella congelada entre el río y el espejo. Probar su realidad por el frío, la gracia de su ventana por la ausencia y la reina verdadera la prueba del Jade por la fuga de la escarcha en un breve trineo que traza letras sobre el nido de las mejillas. Cerramos los ojos, la nieve vuela. Minerva define el mar. Proserpina extrae la flor de la raíz moviente del infierno y el esoterrado cangrejo asciende a la cantidad admirada del pistilo. Minerva ciñe y distribuye y el mar bruñe y desordena. Y el cangrejo que trae una corona. La batidora espuma la anémona desentrañando su reloj nocturno la aleta pectoral del lida nadador. Su pecho delfín sobredorado cuchillo de la aurora. Ciegos los peces de la gruta enmarañan, saltan, enmascaran, precipitan las ordenanzas áureas de la diosa paloma manadora. Entre columnas rodadas por las algosas sierpes, los escondrijos de las arengas entreabren los labios bifurcados en la flor remando sus contornos y el espejo cerrando el dominó grabado en la puerta cavernosa. Su relámpago es el árbol en la noche y su mirada es la araña azul que diseña estalactitas en su ocaso. Acampan en el eros cognoscente, el mar prolonga los corderos de las ruinas dobladas al salobre. Y al redoble de los dentados peces, el cangrejo que trae una corona. Caduceo de sierpes y ramajes, el mar frente al espejo, su silencioso combate de reflejos desdeña todo ultraje del nadador lanzado a la marina para moler harina fina. Lanzado el rostro en aguas del espejo, interroga los cimbreantes trinos del colibrí y el vallenato. El dedo y el dado apuntalan el azar, la eternidad en su gotear y el falso temblor del múrice disecado. El mascarón de la minerva y el graznar de las ruinas en su corintio de letrear burlan la sal quemando las entrañas del mar. El bailarín se extiende con la flor fría en la boca del pez, se extiende entre las rocas y no llega al mar. Roto el mascarón de la minerva, rota la cariciosa llanura de la frente y el casco cubriendo los huevos de tortuga. Subía sobre la hoguera de la danza, extendido el bailarín sumando con la flor, no pudo tocar el mar, cortado el fuego por la mano del espejo. Sin invocarte, máscara golpeada de minerva, sigue distribuyendo corderos de la espuma. Escalera entre la flor y el espejo, la araña abriendo el árbol en la noche, no pudo llegar al mar, y el cangrejo que trae una corona. Entre dos puertas Entre dos puertas, con su humillo, la palabra entelerido. Las mantas sobre los huesos, y la alabanza en los dominios del frío, del frío que borra la cara de las espuelas. El desfile en sus voces coloreantes, de la lámpara al pajar, en las hinchadas mejillas del granadero dormido guardián. El miedo entre dos árboles, saltando las estacas del parral, vistiéndose en un sillón tan anchuroso como la palangana con los libros. El frío se aclara en el miedo. Frío entre los perros, flujo en la crecida de la medianoche, allí donde lloró el antílope. Después de frío y de miedo, viene fatalmente sobrecogido. Enteco entre dos árboles, lloroso, borrado, impalpable. Vestido de pimiento bailón, en su sueño el lagarto comienza a humear. Décimas de la amistad Para Armando Álvarez Bravo Un libro como patena, o un gato como nieve, la delicia que se atreve cerca de la nochebuena. Cuando la fiesta está plena, toda la casa se avisa, la sílaba con la sonrisa se cuela en cada estación, el pincel y el melón, la baraja profetiza. Para Mariano Un gallo color ladrillo, en su centro y su compás, pitagórico tomillo, dijo, yo no espero más. Una cinta enredarás y otra en el aire acuesta, esa es la mejor digesta casi al borde de la mar, y como el diamante remar lo que no tiene respuesta. Para Jorge Camacho Calaverón metálico salta el alfiler punzón, la hogaza que no ladró, y el pistón silábico que dijo sí y dijo no. Cada pluma buena pesca y se ausentó en la grotesca rondalla en argos cenital. La muerte es el pavo real y el fantasma violayesca. Para Pablo Armando Fernández Uno Viene la noche y lo irisa un movimiento y un gato, ya tic-tac y cada rato meneándose en la brisa. En la escoba y el desacato en el sábado va entrando el furor del cómo y el cuándo. La lenguilla del lagarto en los domingos de parto merienda de Pablo Armando. La llanura y la candela, el jinetuelo y guitarra va prolongando su tela. La nochebuena desgarra, no hay nochebuena de seda ni abuela semi-mecida. Lo reconozco su herida, como en el ciervo el acecho busca en el agua del hecho la sucesión sumergida. Agua del espejo Se salta de la imagen al acero, así es híodo dicta en ciego, no ciego como Homero, cegato porque va reconociendo al dar la mano sin conocer lo que interrumpe en seco. La imagen con la serpiente corrediza trae la muerte con la tortuga al fondo. Se va acercando con lentitud acuosa, absorbe lenta como el carbón y lentamente disimula lo devuelto, los ojos en el rabo que comienza a descaecer. Pero el acero, el primer espejo natural, tan artificial como el espejo ecuestre, se come los ojos del que ve, de la otredad que silba, los ojos no pueden ser semillas porque son la semilla entre paréntesis. Del otro que viene, como las moscas, al caer al espejo, la mano agarra el torbellino. En una página de híodo aparece el acero y al reverso ya lo vemos fraguando la amputación de los testes. Tanto el acero como el espejo va a su yerta paradoja de remedarlo estelar. Acercar la tapa azul con pichones de nubes y abajo el caldo del vaivén horizontal, incopiable porque el espejo es un árbol y el acero de huella el último ejemplar de los sirenidos. Sin saberlo, el espejo nos da el amplexus, el abrazo de las dos esferas con centro intercostal intercambiable. Es decir, la imagen abrazo tiene la inversa raíz en lo estelar y el quies, reposo estelar, busca hundirse en el amasijo umbilical. El espejo nos da el abrazo sin testigos, las dos manos cruzadas sobre el pecho, las dos mamas como diamantes de serpiente unidas por el tercer pie de Tiresias. A caballo penetramos el espejo y el acero nos devuelve con cosquillas. Del espejo saltamos, miramos, nada reconocemos y el acero agranda la butarda encarcajada. Para perderse el espejo, el acero para reconocerse, el azogue y el metal traen el homúnculo. Así son tres las invenciones de lo perdido y su reconocimiento, los malditos enanos soplados en el ombligo, el espejo, el acero y euforión saltando por el fuego como la salamandra de amianto iridiscente. Vueltas en la parrilla La vi llegar como a los peces. Se acercaba una pared transparente, su hociquillo como un ramo de perejil, y lamía la curiosidad de que se acercaba, sombrillas, cartuchos de arena, avispas. Rodaba como arañando una mesa el silencioso arañazo de los muebles al rodar en espera de la visita. Un grupo familiar que se ríe en una cartulina doblada saltando en una cascada, ¡qué carcajadas! La anchura del cristal no impedía la lentitud de la conversación, pero los gestos eran indescifrables y los muebles resbalaban de la saleta al patio vacío. Allí crecía lo que hablaban, interjección, la yesca debajo del farol. Se tocaba en el hombro y el farol ahumado como una zarigüeya saltaba en el menguante. La mica de Micaela apoyándose. El rocío descubre la hierba con luna y sobre la sangre desciende laminado. La abierta llamarada de la iguana rehoja en el crepúsculo y ríe el movedizo tendedero. La gota centra el remolino, coagula en la punta de la lengua el trasudar sanguíneo y el aire preguntante. En la osteína también el grano tiene que morir. La cinta del aire todo lo machuca, todo lo convierte en hueso. Asciende en panal y frutas en innumerables fiestas subterráneas. La luz también es secreto, anda sumergida, devuelta por el apisonado yerbazal. Cuando la luz transparenta la fruta se reproduce sobre sus ojos y el polvo de nuevo danza sobre el río. Entonces, como un insecto que se posa, que ha descubierto la coagulación de la sangre y de la fruta, cogemos el sabor con las dos manos inmóviles. Cuando ardemos, restituimos. Asciende el fuego entrecortado, las manos creciendo en los reflejos, la ciudad chillando en las terrazas y los pinos serviciales al avance del fuego picoteando en las arenas. Resta un pino y clava la sudorosa estalactita filigrana en sus mugidos nocturnos a árboles subterráneos. La ciudad, como basura en la campana, hierve los pedregales de la frenética siesta y el hule de traviesos corredores. Indistinto al olor de la cebolla, tiene la podredumbre en la mañana la otra ceniza del despertar. La ciudad se extingue junto al río y la luna cae en la rodada maleza, trae los hongos y comienza. Dice el picotear de las verjas cabeceantes y dice la manteleta del honguillo inaugurando nuevas galerías. El fuego restituye el tigre a su mirada. Preparemos, el fuego trae. El tigre trepando por las piedras, ascendiendo innumerables escenas fálicas, lianas, cabezas entrelazadas y el niño absorto pero pegando en las ancas. Tiaras y belfos caídos, pamelones y sorbetes napolitanos, jabalíes con las patas quemadas, van trepando las estalactitas con ojos y escamas ladeadas como sirenas, peces apoyados en lanzas trepando. Una soga vertical como serpiente en punta, el guerrillero o el flautista cruza las patas del ejército de colmilludos. Alalá, alalá, las vidrieras son cenizas o aumenta el sortijón de las volutas. Preparemos, el fuego trae. El punto, dos aspas cruzadas, el hilo de un punto y el punto de un hilo y la incandescencia entre los dos extremos. La muerte como fuerza de arribada. La frente, trompa de malaquita, irisaciones, escamillas de plata sudadas por el albogón en la casa dibujada sobre el espaldar de los taburetes del circo con flautines y añicos. Y las resonancias invisibles, semimecidas, con el amanecer llorando y lloviznando, sacudión de las lentejuelas. Polvo, polvo, sacudido y embestido, enjaulado, polvo con focas y sardanas. Los desfiles grotescos y desvalidos, banderolas con monedas cosidas y raídas, el vulgar chapuzón en las peceras, dejado atrás por la matraca dominical que inflama al pez, resbala en el relámpago. Todopoderosas anclas despreciables, sin atravesar la nuca que restituye lo que raspa inalcanzable mar por playa, por piscina, por pecera. La muerte como fuerza de arribada. Nadantes de incun nábula, piscina que da la sobrenaturaleza, pecera del tiburón cantante. La espiral del tiburón, primer requiem. Se descubría el rumor, se afincaba el gallo, en su pico crecía la gota de agua. Se descubrían coordenadas de silencio, mareas del vacío que penetran. Unos listones, unas paredes. El cuarto vacío crecía como un velamen, crecía como el silencio. Crecía como un pico de azor, como un pelícano. En el techo, orinando la tortuga, abría puertas a una cerrada galería ahumada. Puertas sobre puertas y al fondo, con la frialdad de la plomada, piernas cruzadas y sonrisas. Ascendía la soledad del cuarto vacío. De pronto, la mano del picaporte palpó la mañana. El timbre de la gaveta daba un teléfono, el flotar y el surgimiento creciendo en el agua de la luna. Los dos paredones avanzan, se saludan y retroceden, espárrago con la melena de Disraeli. La gaveta habla como el pez buzón, llegaba al sol mayor y me daba un teléfono. En San Juan, el de la ballestilla de Don Diego, en el ojo de la mañana, el esbelto, cigo como Demetrio, salta del trampolín, pero la materia acuosa había huido y la muerte y la piedra aullando al teléfono. Entonces fue cuando encontré un niño de piedra en la gaveta. La oscuridad de la placenta lo seguía filtrando y se movía con el oído sobre la marea, acompasado como las estrellas de mar. La pelotilla, relacionable minuciosa entre el arador y las nubes, se escurre como el agua pequeña en exceso de tierra informante. La luceta en la cornucopia de flores y luces triangulares, parto del cangrejo estelar, ostenta el sobresalto de la pelota en el carbuncle de su cuenca. Relaciona el ojo abierto en la luceta. La luz y su diversificado roto caen en la gaveta que dice un número de teléfono y el niño de piedra gira a otro costado y se dora. La fundamentación del fuego es la anchura, la esparcida sal suelta en colores, en un punto toca lo estelar. Todo va hacia el tiburón, los fragmentos no podrán alzarse con el botín ni con el instante del pestañeo al bañarse en el agua solar. En el remolino el ojo empieza en el vértice que raspa terrenal y después el ojo se aposenta en la anchura estelar y salta. El fuego y el remolino son iguales, pero no se llegan con máscaras diferentes como la carreta de bueyes y el relámpago. Preparemos, el fuego trae... La hipócrita calipíjica de alas negras, la mica de Micaela apoyándose, equivalencias del escarabajo pelotero, tonto, 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 total. Para mis dos hermanas que me regalaron un par de zapatos. Ahora mis ojos lo cercan y mis manos lo pueden recorrer, apretar. Es una navegación para la tierra y la escarcha, un zapato. Toco la piel, el brillo de los clavos la penetra alegre como un dios con la cara mojada, todo tan evidente como mis hermanas en la lejanía, como la mañana con su llegada para el despertar. No vienen al teléfono, no está el almuerzo dominical con su cine, la llegada de Eloy al atardecer y la llegada de todos los familiares de antaño y la tribu de nuestra sangre con sus mujeres altas y su prole bien guardada. Veo a mis dos hermanas dentro de los zapatos, como en una barca de juncos, saludas con un abanico habanero, saludar para reaparecer detrás de las costas con los mismos zapatos, la misma barca llenos de conchas, las bromas de nuestra infancia, lo que todos los días nos regalaron como si nos tirásemos arena al rostro con el recuerdo del coronel que fue nuestro padre y cuya muerte profundizará siempre nuestros recuerdos como un anticipo del destierro. Es el mismo zapato de Jacksonville, de Pensacola, de los primeros años de huérfanos, es el zapato que siempre espera para que lo conviertan en barca de junco, es el zapato siempre esperado, es el ucelo, la carroza, el gran pájaro. Veo ahora y comprendo desde la raíz que no es el cuarto sostenido por los tirantes del que se cortó la oreja. Veo el billar tropezado por las boinas azulear y al centro el par de zapatos como una fruta, pues ambos están apolismados por el uso y la crueldad que se rehúsa, pues las arrugas de esos zapatos parecen las carcajadas de un pescador viejo. La cama del mesón en la aldea que guarda en su centro el par de zapatos mientras el sueño sale como una guadaña para decollar a los espantapájaros. El par de zapatos del hombre que se cortó la oreja, los pitagóricos con sus casas propicias a los incendios del este creían en un muslo de oro y que ahora exige en el centro de su cuarto las apoyadas equivalencias estelares entre la nada y el grillo que raspa sus sienes. Mi hermana mayor, ¿recuerdas la última Navidad que pasamos con nuestro padre? Eloisa, ¿recuerdas los reyes en las madrugadas de Prado, en el recuerdo como los ras de mar con sus colecciones coralinas y sus algas rayadas? La ausencia, la ausencia del que se había ido en el mes de enero estremecía nuestra casa desde el silbato del cartero hasta la visita de las tías. Todo eso volviendo como las nubes que tropiezan en los barandales retorcidos reapareciendo en el par de zapatos lentamente como dos animalejos que salen de la consola de ébano. Ascendiendo en el manantial de las aguas del espejo, se sientan esas ardillas sobre su cola con aquellos muebles color de aceituna de nuestra casona infantil de Prado que iban de la sala al comedor los días de rasmar y el día del velorio de Horacio. Antes de que me rectifiquen, eran los muebles que pasaron del campamento a Prado, no los de color cauba que eran los de abuela con sus baqueticas para los pies donde ahora veo el par de zapatos que ustedes me han enviado desde las navidades del destierro con su ardilla de nieve al teléfono. Dios mío, qué acoplamiento en torno del zapato viejo, el can, la osa mayor, la lira, el tercer rey fumador con su hocico de buey y sobre su cabeza de diorita egipcia, el gavilán. Los pasos, los verdaderos pasos en la espalda del cielo, el eco de cada paso, es una medida que se prolonga en una huella y en una penetración que nos regala la ceguera de la marcha. ¿Qué medimos en cada una de nuestras pisadas, las hojas sonrientes en el ondular de la mañana o la penetración invisible en la balanza de proserpina? Sé que mis hermanas me han regalado un par de zapatos, sé que cuidan mis pisadas alrededor de las hojas, sé que cuando yo duermo ellas cuidan mis pasos, los preparan y los miden. Estoy entrando en la noche, oigo suavemente mis pasos preparados por mis dos hermanas, oigo la ardilla de nieve al teléfono, escucho el ruido de los muebles que retroceden de la sala al comedor, miro mis zapatos, estoy tan alegre como cuando veíamos extenderse la fila de árboles del prado al día siguiente de un ras de mar.